¡Sos del mal que no! ¡No se parecen mal! Ya tanto en los más hace 5 minutos que desamos Ya tanto en los más... ¡Mirá este juego! Esto es mi gran homenaje para mi gran amigo ¡No! ¡Siempre to' hace mal! ¡La fuerza que hay mal! ¡Mirro de mierda! ¡Ay, un solumero! ¡Pilotudo! ¡Prepáralo, preparalo! ¡Prepáralo! ¡Un desaté! ¡Yot, yot, yot! SHOT 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 Binero��es No 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 tomes, tomeis Si no? No, boludo AH, AH. AGHixes Es lo verdad Vamos bien, vamos bien Se aquello, antes de 평 ERFF Cuando te equivocaste 3 veces te va a estar llorad Este es mi primer gran homenaje a mi gran amigo Natham No, pero es mi primer homenaje Otra vez agarras con los dedos, pelotudo ¡Así, mis niños! ¡Eh, eh, eh! ¡Pelos con uno! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No miraste, boludo! ¡No miraste! Esto te pasa por pedidos ¡Ah, si no! ¡Si, boludo! ¡No, no, no! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Arriba, hostia, coño! ¡Cometelo! ¡Ah, cojones! ¡Bajalo, bajalo! ¡Con uno y uno, uno! ¡Uno, uno, dos, dos! ¡Muy bien! ¡Tres veces cada lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabía! ¡Dale! ¡No, une! ¡Ay, qué pelotudo! Este es un homenaje para mi gran amigo... ...NATAN ¡Bien! ¡Burra, burro! ¡Burra, burro! ¡Bien! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! ¡Obviamente, coño! ¡Obviamente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Este es mi tercera novena aquí! ¡O mi gran amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ten, 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 ten! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, tenés que terminarlo! ¿Tienes que terminarlo? ¡Sí! ¡Terminalo! 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 ¡Tos un darnado, boludo! ¡Tos un tardado, boludo! ¡Tos un tardado!